La senadora Marcela Guerra acudió a la grabación del programa conducido por Ceci Gutiérrez a la vanguardia. El programa fue una emisión especial por el Día de las Madres al que asistieron celebridades como Napoleón, Carlos Vives y Paquita la del Barrio. El programa fue una emisión especial por el Día de las Madres.